Vámonos con un corridito para la gente que está piseando, se llama Platicando con mi cuerno para la gente de la sierra, suéltale primo Fui a caminar a la sierra para despejarme la mente Y en un bolsón de perito y unos tragos de agua ardiente Salón y cuerno de chivo me acompañan como siempre Desde la cima del cerrado de mi pueblo miraba Y sería por el perico pero a mi cuerno le hablaba Que pasando por mi mente a lo que me dedicaba Le preguntaba a mi cuerno ¿Cuántas balas has tronado? Dime mi cuerno de chivo ¿Cuántas dudas has quitado? Mi cuerno no contestaba Allí estaba muy callado Y estos son Los compas del peligro Allá para mi compa el ingeniero Tony Luna Y échale fierrazos primo Hice con mi propia vida la vida de un pistolero Contigo hicieron un arma con un pedazo de acero Tal vez escogí mi suerte Pero es a ti ni pedido He defendido mi vida pero te me has ayudado Y si algún día me encerraran Tal vez quedarías librado Pero si las matas Ya no existes marcado Y si algún día me fallaras Me muero en la balacera Debajo de unos encinos Ay, por favor, me entierran Y que te entierren con yo Para que ya nadie muera A verle, compadito Bueno, pues ahí queda el corridazo Y vamos y me saluda Para toda la gente que nos acompaña De la mera Sierra Calentana Linda Visa Guerrero Vamos y me saluda Para los compas Allá también Para la gente que vino hoy A divertirse de allá de Tixla De Guerrero Guerrero dice Vamos a mandar rápidamente Por ahí otro tema Para toda la banda Que ya está pidiendo por acá El tema romántico también ¿Quiénes?